Ayacucho, durante un evento taurino por las celebraciones de la Virgen de Asunción, un hombre resultó gravemente herido tras ser embestido por este toro que ve en imágenes. Tal como se ve, el joven torero fue atrapado de la pierna derecha y lanzado por los aires por el animal. El herido fue evacuado de inmediato hacia el hospital Can Gallo, luego trasladado al hospital regional de Ayacucho, donde se viene recuperando de las graves, graves heridas.